Improvisando. Disfrute conocimiento y cultura. Con Román Yosinski. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es viernes, significa que tenemos nuestro Improvisando. Y hoy tenemos a dos invitados, a dos actores veteranos de teatro, cine, televisión de nuestro país. A ella ya la hemos tenido, de hecho, en nuestro Improvisando es una actriz venezolana reconocida por papeles en telenovelas como Por Estas Calles, Juana la Virgen, Cosita Rica, entre muchas otras es María Alejandra Martín. María Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, querido. Y a él le hemos tenido en la rocola en nuestro programa. Comenzó en una exitosa telenovela de Beneficio Maribel. Le abrió camino a participar en otros dramáticos venezolanos. Entre sus trabajos destaca recientemente una telenovela juvenil a puro corazón. Pero, por supuesto, Casandra, me refiero a Henry Soto. Henry, ¿cómo te va? Hola, hola. Chévere, chévere. Y siempre en compañía del maestro Miguel Delgado. ¿Y ustedes, Miguel? Bueno, encantado de verlos a ellos aquí con nosotros porque ellos representan una parte importantísima de nuestras vidas. Y yo cuando llegó Henry le dije, ¿cuál fue la novela que yo hice la música incidental? Que fue la primera vez que yo hice música incidental para telenovela. Así es, maravilloso. Y entonces, pero verdad que, y aparte que María Alejandra uno estaba enamorado eternamente de ella y eso lo digo. Viste, no soy el único, yo sabía. Viste, viste que ella tiene una colección de amores. Por eso es que ella canta en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. ¿Usted es de Henry, María Alejandra? ¿Desde cuándo se conocen? Del Jurásico Temprano. Tenemos una foto de un unitario que hicimos juntos, que fue una belleza, con Carlos Porte. Era en blanco y negro y todo. Sí, el dueño se llamaba eso, exacto. Que fue lo primero que protagonicé en Radio Caracas y me tocó con ella. No te digo que todo fue así como que me la fueron poniendo. Ahora vamos a entender, les voy comentando porque digo, hago este comentario. Y esa fue la primera vez juntos en un set de grabación, esa. Estoy segura. Sí, después fue por estas calles, ¿no? Sí, después. Fue posterior por estas calles. No, primero fue el dueño. El dueño y después por estas calles que protagonizamos los dos. Bueno, yo, ella se quedó protagonizando, ella es así. Los dos primeros capítulos. ¿O no polizando? Sí. Me mandó a matar y siguió ella. Dios mío. Sería incapaz, mi amado. Eso es los guionistas cuando mandan a matar a un personaje. Mira, mátame a este personaje. Yo soy muy amigo de, tú lo conoces, a Gustavo Michelena. Gustavo Michelena, él es compañero mío. Estudiamos desde tercer grado juntos y seguimos manteniendo los contactos. El día de mi cumpleaños me llamó. Bueno, somos grandes, grandes amigos. Somos hermanos. Y Gustavo Adolfo, yo me acuerdo cuando él me decía, chico, me mandaron a matar fulano. Cuando él escribía en Radio Caracas. Entonces, era justamente sacar a un personaje de él por cualquier cosa o por desavenencias con la producción o estaba pidiendo más dinero, que pasaba también. O no costaba. Pidían más dinero. No, mira, me tienes que pagar más porque el personaje mío está pegado. Ok, está bien. Estábamos muy mal acostumbrados, ¿vale? Estábamos mal acostumbrados. ¿Qué presión sobre un elenco y sobre un actor el que o te manden a matar o tiene tal éxito ese personaje que empieza a ser casi que protagonista también, ¿no? Pero es una presión sobre el ser. Bueno, eso es una cosa inherente al oficio del espectáculo. Eso no depende de uno, sino de, bueno, que tengas un personaje excelente, que la gente conecte. O sea, no depende. Yo creo que hay que relajarse. A ver que le guste, le guste, le guste. Tiene que gustarle a todo el mundo. Y eso es muy raro, que le guste a todo el mundo, porque uno no es monedita de oro, ¿no? Es que si supieran, yo me acuerdo de un productor que me decía que si supiéramos cuál es el ingrediente inapreciable donde tú, estuviéramos todos millonarios. Exactamente. Llevar la cuenta de cuántas producciones han hecho juntos es imposible, ¿no? No, imposible. Nadie lleva esa cuenta. Yo no la llevo. Pero como pareja alguna vez, como pareja. Claro, en el dueño. En el dueño y en por estas calles. Y en por estas calles. Bueno, en por estas calles no, porque antes... Porque me mandaste a matar. Yo no, no, no. Aquí sacándose los zapitos. Los tiros. Sí, sí, sí. Los tiros. No los zapitos, los tiros. Bueno, sí, comienza un romance. La novela comienza con un romance entre ella y yo ahí medio solapado. Incipiente. Este, sí, estaba comenzando, pues, y ella se aprovecha de mí, como siempre puede ser. No, vale, mira, demasiada gente vio esa novela. Puedes estar inventando un historia paralela. Entonces, bueno, yo iba entrando a un concierto con mi familia, en el Teresa Carreño, maravilloso, y de pronto ella me llama, típico. Y yo dejé conciertos de todo, irla a buscar, porque tenía un rollo ahí. Y, bueno, y ese rollo hasta ahí llegué. O sea, le está hablando de Eurídice, de Eurídice. Eurídice, ¿la de Orfeo? No, la de por esta calle. Ah, ok. Y ahora, ¿qué juntos? Bueno, acabamos de hacer una obra de teatro. Sí. Maravillosa, una obra increíble. Principio Arquímede. En el Carrocho Cultural. Sí, terminamos temporada hace, hace como un par de meses, un mes. Un mes y medio, dos meses. Increíble esa obra, una obra sobre cómo cualquier pequeño gesto, o cualquier tontería que digas, puede convertirse en tu destrucción. O sea, es como ahora esa cosa políticamente correcta es tan peligrosa y tan horrible para las relaciones humanas, ¿no? Porque cualquier cosa que diga puede ser usada en tu contra. Y poder decir que antes era absolutamente de ustedes y muy, muy granada gente, pues ahora todo el mundo tiene la posibilidad de decir lo que le da la gana y no saben cómo pueden destruir a alguien. Y además desde el anonimato, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando uno recibe comentarios, que todos recibimos comentarios negativos en algún momento, pero ¿cuántos se te han acercado en persona y mirándote a los ojos te lo han dicho? Pocos o ninguno. Claro. O sea, por red es muy sencillo, ¿no? Claro. Algunos son medio antipáticos. Mirándote a los ojos. ¿Una idea? Este, de verdad. Y quiero decirlo públicamente. Hay público de público. El público es maravilloso. Pero hay unas cosas por allí que no sé si son públicos, no sé qué, Carrizol. Que tienen esa licencia de poder señalar, decir, de irrespetar delante de cualquiera. Este, como terrible, ¿no? No sé. Hay que ser... Este, para allá. Pasando por encima... Se me ha olvidado la cosa de las cámaras. Pasando por encima de personas, de familia, de hijos, ¿no? Así es. Madre, padre. Sin importarle nada al daño que puedan hacer. Tenemos casos muy cercanos. Porque, este, que en un momento que, hablando, pues, de Arquímedes, en un momento de semi-too, se convirtió en una locura de señalar. Arquímedes es el nombre de la obra. No debe de un Arquímedes. Exacto. Exacto. Es el principio de Arquímedes. Que se llama la obra. Es el principio de Arquímedes. Yo soy María Miro. Por allí va. Yo hacía el padre, por cierto. Un padre muy tranquilo. Yo sostenio que, por ejemplo, en periodismo, la química con un compañero, con una compañera es importante, es fundamental. Pero esa química no se decreta. Está o no está. Claro. Y si no está, rara vez se desarrolla. Casi que condenado al fracaso. En términos de actuación, ustedes no siempre trabajan con quien quieren. Trabaja con el que te toca en el elenco. Ahora, si hay química, digamos, se transmite distinto. La gente llega a percibir lo diferente. Claro. De hecho, yo creo que uno de los grandes trabajos del actor, en líneas generales, es tratar de conseguir una química y un confort del trabajo con el otro. Porque el vínculo es lo más importante. Es absolutamente... Si no existe un vínculo, no existe nada. Entonces, la gente no lo va a recibir. Entonces, es parte del trabajo del actor. En una sinfónica, en una sinfónica, alguien te puede caer muy mal. Pero entre 120 personas, Miguel... Se diluye un poco. Por eso se diluye. Por eso hay una partitura que está allí. He tenido mucha suerte, por verdad, que tenía unos compañeros. Pero si yo estoy tocando con otro guitarrista... Con un cabeceñame, pues. No, no voy a decir... Por favor, María Alejandra. Parece que hubieras estudiado en colegio público. Mira. Mira. No, pero por ejemplo, yo recuerdo que un querido y recordado amigo, Aquiles Baez, nosotros hicimos unos conciertos que se llamaba Dos Guitarras por la Paz, donde estaba, inclusive estaba Alicia, estaban cantando mis dos hijas, Mariana y Claudia, y mi esposa, y estaba cantando entonces la que era esposa de Aquiles, Ana Isabel Domínguez, y otros dos, tres músicos más, ¿no? Pero el cuento en cuestión es que cuando tú ves dos guitarristas que tienen habilidades especiales, de alguna manera, entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Claro. Entonces, nosotros teníamos... ¿Te parece que yo me pongo aquí? ¿Cuándo tú y cuándo yo? Claro. ¿Cuándo tú? Sí, ¿te parece que yo vaya aquí a tocar en la parte de arriba de la guitarra, y después tú te vas, o yo, y tú tocas abajo para cubrir un aspecto? Entonces, era una cosa, una mirada, y era una complicidad. Exacto. Y yo imagino que en la actuación debe pasar igual. Total mismo. O sea, porque hay mucho también de improvisación por momentos, ¿no? O sea, la mejor improvisación es aquella que se planifica, como decían por ahí. Es que si no, no sirve, no funciona. No, hay momentos que no se planifica, y yo creo que para eso estamos preparados. No, pero a mí me encanta es cuando se planifica. O sea, se planifica no, sino que... O sea, puede pasar algo y tienes que sacarlo. ¿Cuántas veces se te ha olvidado, Henry, una línea? Gracias a Dios, muy poca. Muy poca. Pero sí me ha pasado. En la última obra hubo varios partos de morochos, porque la obra tiene un grado de complicación importante en su estructura, porque va de arriba hacia abajo, devuelve, regresa y no sé qué, y uno, ajá, ¿dónde estoy? Ay, 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 ay. Es bien complicado en el actoral. Por ejemplo, ahorita acabo de terminar también Caperucita, que uno piensa que es una pieza sencilla, y guau. A ver, ¿por qué ese guau? ¿De dónde viene ese guau? Porque tiene muchas entradas y salida, y este escritor, que es Claudio Hochman, argentino, excelente, maneja el lenguaje shakespeariano como que por allí, ¿no? O sea, es un gran amante de Shakespeare, de hecho lo vive diciendo, y por supuesto en sus obras está reflejado. Y aquí, por ejemplo, en esta pieza era entrar, salir, eran muy cómicos de Shakespeare. Y entonces entra, sale, entra, sale, y casi que dicen lo mismo que dijo el otro actor. Entonces de repente no sabes dónde está. Y entras, yo decía, hay la licencia en teoría de los actores en la última función, siempre hacer lo que queremos un poco, ¿no? No, no, tampoco nos volvemos locos. Y entonces, en una de esas yo salgo de mi casa y voy a otra casa, voy de mi casa a la casa de la abuela, y entonces digo, otra vez, parezco un delivery. Ese tipo de cosas, porque de verdad entra y sale mucho. Entonces ahí había momentos, ya, pero yo entré y ya salí. Y entonces tú veías a todos los compañeros en la pata, por aquí, o salte. O sea, todos avisando que era lo que pasaba. Esa es la magia del teatro. Pero pues el teatro, tenerle confianza, eso no puede pasar nunca. En el momento que sientes que estás confiado, que ya te la estás comiendo, ese día, hasta ese día fue. Ese día la pusiste en algún lugar, se te va la letra. El pensar que la tienes completa, no, no te puedes concentrar en un solo momento. Yo amo el teatro por esa inmediatez, amo el teatro por resolver de inmediato. Ojo, también la televisión, por supuesto, hice mucho tiempo de televisión. Ese hecho cine no está con tanta frecuencia como teatro y televisión, pero esa concentración que tiene el teatro no... ¿Qué tanta falta hace la televisión ustedes que son parte de esa historia gloriosa? Me preguntó el gerente del banco en estos días. Y tú le respondiste, usted tiene el balance. Ah, muy bien. Es que no te has dado cuenta todavía, le dije. No, lo que sí creo yo es que, a mí, fíjate tú, no tanto por un tema personal, porque uno tuvo la oportunidad de hacer un millón de cosas y con muchísimo éxito, porque siempre, hasta donde la novela no era exitosa, el proceso era exitoso, y realmente tuvimos unas oportunidades increíbles que no las tiene la gente joven ahora. No hay lo que... Nosotros, en una época, se hacían seis novelas al mismo tiempo. ¡Seis! El gentío que tiene espacio allí, porque tres en un canal, tres en otro, hasta en el canal ocho se hacían novelas. Sí, en alguna estaba. O sea, no habías terminado una y ya te estaban llamando para otra. Entonces, más bien, yo admiro demasiado a la gente joven que busca las maneras de seguir funcionando dentro de tan pocas oportunidades de vivir de tu trabajo, de ganar dinero, de poder tener una vida estable con tu oficio de actor. Claro. Eso es lo que a veces uno piensa, ¿no? Y la proyección, definitivamente, la proyección que tuvimos nosotros no la tienen los muchachos de hoy. Así es. Bueno, ahora las redes ayudan. Las redes ayudan, pero si no tienes un nombre como que antes... Hay momentos, hay grandes cosas, como siempre pasaba en la televisión, de repente había un boom, ahí alguien se daba a conocer de un día u otro. Pero el trabajo de la televisión era de trabajo y trabajo y trabajo, y ya te iban viendo como que... A mí Eduardo Serrano una vez me dijo, hermoso ser, me dijo, porque alguien me llamó por el nombre de un personaje, y me dijo, Luis, hola. Y yo le comento a él, mira, me dijeron Luis, por fin, oye, qué bueno, qué bueno. Estos que están viendo la novela, pero alérate el día que te digan Henry. Y eso quedó allí, porque ellos vienen de eso, de además ahí no había internet, ahí no había nada. Venían del trabajo, el trabajo, el trabajo, y se hicieron sus nombres. Y bueno, gracias a Dios. María Alejandra Martín y Henry Soto, nuestros invitados con el maestro Miguel Delgado Esteve. Uno piensa en actores, uno piensa en la televisión y piensa en eso, en luces, en ruedas de prensa, en espectáculo, en show, en sonrisas, en dinero. ¿Cuáles son los sacrificios de un actor? Ahí. Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Mentira. Yo tengo un amigo que cuando se hacía un silencio, cuando se hacía un silencio así, ese amigo decía, ese se llama Claudio Nazoa. Y Claudio decía, acaba de nacer una monja. Bueno, aquí María, hoy se le fue por lo largo. Mi sacrificio es mucho, porque es un trabajo que cuando esté, o sea, es paradójico porque cuando tienes mucho trabajo, de pronto te queda poco tiempo para la vida normal y corriente. Claro. Pero cuando no tienes mucho trabajo, entonces anhelas también tener mucho trabajo, ¿no? Lo importante es siempre estar en proyectos que te entusiasmen y tú ser un poco el motor de esos proyectos, creo yo. No, yo tengo más que agradecer, sí, muchísimo más que agradecer. No me puedo quejar. Sí, sacrificio, los normales cuando estás haciendo un trabajo que te gusta, como dice María Ale. El tiempo, el tiempo es oro, más cuando tienes familia, ¿no? Quieres pasar mucho tiempo con ellos y no puedes. Yo de hecho renuncio, yo vengo del teatro y renuncio al teatro por la televisión, porque a mí la televisión me absorbió absolutamente. Y trabajábamos de lunes a sábado y eventualmente un domingo. Entonces además me voy a poner los sábados y los domingos a hacer teatro, cosa que me dolió muchísimo, pero tenía que decidir entre mi familia. Y además estaban mis chamos pequeños, pues entonces siento que tenía que estar allí. ¿Y los tuyos, Miguel? Los sacrificios de un músico, por ejemplo, hay algo muy cómico, a Gaudí le dicen todos los días, yo todos los días me despierto con tu marido, y ahí dice yo no. ¿Tu sacrificio, los de un músico? Los de un músico yo no siento, bueno, primero la disciplina que tienes que tener, si para ti la disciplina es un sacrificio, pues es un sacrificio. Pero yo recuerdo una anécdota de Schumann, que él decía que si él dejaba un día de estudiar, como pianista, dejaba un día de estudiar, se daba cuenta él. Si dejaba dos días de estudiar, su mujer Clara Schumann se daba cuenta. Si dejaba tres días de estudiar, se daba cuenta todo el mundo. Entonces eso es algo que los músicos tienen que tener, el instrumento siempre encima, porque si no los de dos se te ponen negocios, como dicen. Pasa con nosotros también. El teatro es absolutamente, como lo venía diciendo, te pide todo. Y el momento que lo abandonas un ratico, lo siente. O sea, lo siente el público, lo siente tu familia, lo siente todo el mundo. Es muy loco, es muy loco lo que nos pasa allí. Yo, cuando, gracias a Dios, tengo mucho, 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 mucho teatro. Hago mucho teatro en el año. Pero cuando no pasa así, porque eventualmente no pasa así, que estoy dos o tres meses, no puede ser. O sea, es que esa necesidad de crear, esa necesidad de estar en el momento allí, de estar creando cosas no... Como parte del metabolismo, ¿verdad? Sí, ya es nuestro. Ese día, el día que dejemos de hacer cosas, yo creo que ahí morimos los arcos. Somos unos privilegiados. Eso es... O sea, tenemos unos oficios que son realmente gratificantes. Eso hay que reconocerlo. A más proyectos en los que han estado, por ejemplo, por estas calles en las que estuvieron juntos, la importancia que ha tenido por estas calles en la telenovela del mundo, pero particularmente en nuestro país. O tú, Enricón, Casandra. ¿A qué país has visitado en el que alguien te pare y te pegue un grito de Casandra? ¿Habrá ocurrido alguna vez? Fue muy loco. Diga, Casandro. La primera vez me fui con Corayma, o no fuimos, Corayma y yo íbamos a Belgrado. Y paramos en Roma. Y cuando estábamos caminando para el aeropuerto de Roma, todo el mundo, ay, Casandra, Randú, Casandra. Y no lo podíamos entender. Una cosa así como la cenicienta, literalmente. Salimos de acá, o sea, era realmente conocida, pero no había esa euforia. En Europa fue una locura. Al llegar a Belgrado esa primera vez, bandas marciales, niños con flores. Ay, qué bonita. ¿Cómo se llama? Guardaespaldas, limosinas, la gente postada de lado a lado. Era una locura. Ahí sí fue cenicienta. Yo diciendo, cobre poco. Cobre poco. Tal cual, no lo podíamos creer. Ambos, fue una gran locura. Cuando llegó el Papa, recuerdan que había gente postada de lado a lado, subiendo del aeropuerto hasta Caracas. Bueno, así nos pasó a nosotros, porque claro, por todo el grado queda bastante, queda bastante el eco de la ciudad. Y fuera, pues, estaba gente de lado a lado. Yo, mira, fue una locura. Y de allí, pues, España fue igual. Lo que pasó en Bosnia, pues, con la guerra. Que paraban para ver la novela. La Argentina, Filipinas, nos llamaron de Rusia. No podíamos, estábamos haciendo una novela justo en ese momento. Japón. ¿Eso fue una...? Cuando una novela tiene el éxito, como este que estás describiendo, al final el actor recibe una mejor paga, mejores condiciones por ese éxito. Todo iba muy bien hasta que preguntaste. No, no. Pero es que sería lo justo, no es justo, entonces. Sería lo justo. Sí, muy justo. Pero sería lo justo. Pero es injusto. Claro. Es que yo recuerdo que decía Kiko Olivieri, decía que Venezuela exporta mises, petróleo y telenovelas. Por lo menos en una época. Sí, ya. Aquí hay un rollo muy, muy grande. Eso no es un secreto. Pues, que el tema, desde el momento que las empresas tomaron, comenzaron a tener los sindicatos patronales, pues, nos fregamos. Entonces, todo salía, todo quedaba allí. Y así ha pasado. Los royalties, bueno, en México no pasa eso. Yo tengo amigos que están en México, me dicen, esto es una locura aquí. Le pagan hasta por el nombre que dicen. O sea, todos los... Y sin irme muy lejos, Víctor Cámara. Conversaba con él en una novela que hice. Y Víctor me dice que lo nombra en una cosa y le llegan, no sé, 100 dólares, 50 dólares. Que todos los meses llegue algo. Sí, que todos los meses llegue algo. De repente, un mes llegan 3.000, otro mes llegan 150. Pero siempre está llegando algo de algo que ha pasado de lo que ha hecho él en el mundo. ¿Qué está estarareando ahí, Miguel? Es que estaba viendo una de las canciones que... que... que comentó María Alejandra. Hay una canción de Otilio Galíndez, quien era mi compañero en el Orfeo Universitario por allá por los 60, los años 60. Y Otilio compuso esa canción que estoy estarareando, la compuso en mi carro. ¿Y por qué no nos vamos a la pausa con ella, se parece? Él enamorado solo de una sobrina política. ¡Ay, me fascina! ¡Ay, me fascina! Así miras tú, son chispitas, a veces tus ojos, son cocuyos de tímido fulgor. Y disipar un poco la sombra que nubla mi corazón. Y disipar un poco la sombra que nubla mi corazón. ¡Qué belleza! ¡Eso lo compuso en tu carro! ¡Qué belleza bello! ¿Cómo que la compuso en tu carro? Yo fui a la casa, a una fiesta, y él dijo, yo no me quiero bajar, pero bueno, necio. ¡Ay, qué belleza! Entonces me pedían que le digan, bueno, tráeme unos vasodilatadores. Entonces yo le hice varios refils de vasodilatadores en mi carro. Pues ese era el punto de hidratación. Sí, entonces cuando nos fuimos, me dijo, hice una canción, entonces llegamos a la casa, saqué la guitarra, y fue esta canción. No puede ser, pero qué belleza. María Alejandra eligió otra de Otilio y dos de Simón. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse un nuevo amor. Oh, he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí. En mí, inolvidablemente vivirán en mí. María Alejandra vivirá en mí. ¿Viste cuánto respeto para no arruinar el tema? Nadie habló. Nadie habló. Henry y Miguel Delgado, un solito. Qué belleza, qué lujo. Qué bonito, qué belleza. Tú habías elegido esta, Henry. Yo pensaba que todas eran elecciones de... ¿Por qué la elegiste? ¿Ah? ¿Por qué? Porque me veía con María Lé hoy. Esas cosas... Caramba, gracias, mi amado. ¿Sabes que sí? Los actores son así, son... No, pero es que hay una historia de verdad, en mi vida profesional, muy hermosa con respecto a ella, porque yo lo primero que protagonizo es con ella. Ah, claro. Y ya, como tú dijiste anteriormente, pues suena redundante, pero ahora sí todos estábamos enamorados de María Lé. Entonces era una locura así, y de pronto me llaman para protagonizarle y darle besos, y me pagan y todo porque le di un beso. Imagínense ustedes lo que significa eso. Entonces, nada, pues inolvidable, amiga. Fue el primer beso pago de mi vida, interesantísimo. Un beso pago. Y no se lo pagué yo. No se lo pagué yo. No, eso es lo mejor. Fue que no, ella no pagó, no tuvo nada que ver. Ella simplemente dijo, sí, está bien. Tú eres, eres novelero, Miguel, de ver novelas. Yo veía algunas que otras novelas. Sí, sí, veía algo. Me gustaba mucho lo que hacía Cabrujas. Algunas de las que hizo Garmendia también. Y si el tiempo me lo permitía, por supuesto era cuando podía yo ver algunas de las novelas. Y sí, cuando estaba en Radio Caracas Televisión, que yo componía la música incidental para las novelas, me quedaba viendo las novelas básicamente en las cuales yo hacía la música para chequear cómo habían colocado la música incidental. Hablando de chequear, ¿ustedes veían luego los capítulos que habían grabado? Mira, yo no. Yo no. ¿Por qué no? Bueno, porque estás todo el día trabajando en un proyecto, pasa toda tu vida dentro de un estudio o en un exterior, y además te vas a llegar a tu casa a ver la novela. Era como demasiado, ¿no? Es más, no veo ni el monitor, no me gusta ver ni el monitor. Porque entonces uno se empieza a buscar las cuatro patas al gato y no le corresponde a uno como actor. Le corresponde al director, al que lo vaya, ¿sabes? No es uno. Entonces, ¿para qué vas a coger lucha con algo que no puedes solucionar? ¿Cómo es eso, coger lucha? Bueno, interprétalo. ¿Cómo coger lucha? Coge lucha y te pones ahí como una... Yo veo el principio. ¿Una guerra, una cosa ahí? ¿El principio de un capítulo o el principio de la novela? El principio de la novela, uno que otro capítulo, sí. Para ver si me gusta lo que estoy viendo y ya, me lo abandono. Este, sí, el principio. ¿Qué pensaste en esa? No, que a mí me pasó, porque iba a sonar, además, iba a sonar a, no qué sé yo, a pirámide egipcio, pero... A mí me pasó que cuando hice Cassandra, pues, yo vi Peregrina. Y entonces yo vi esa novela antes de hacerla. Y me dirije... Ah, ¿dónde se inspiró Cassandra? Claro, es la misma novela. Ah, ok. Este, y... Y la del mismo director, además, me toca. Y entonces me pasaba cosas como que cinco acción y comenzaba a grabar y esa escena yo la vi. ¿Sabes? Con otro, otra cosa, en exteriores, como tú quieras, pero esa escena yo la vi, el montaje era igual. Entonces era muy loco. Me pasaron cosas muy locas con esa novela, porque a mí yo la vi chamito, que conste. Alguna vez fui chamito. Sí, yo también fui chamo. La vi sentado en las piernas de mamá. O sea, así de... Te pasaste. Te lo juro. Mamá se tenía una vencedora. Yo vi el derecho, yo escuché el derecho de nacer en la radio con Luis Salazar, también en las piernas de mi mamá. ¿Viste? Mi mamá que tenía una vencedora y ella veía la tenera novela. Oye, tu mamá tenía esas piernas fuertes. ¿Cómo no? Pero no, pero yo era un chamito, Roma. Tú sabes que recuerdo, bueno, hace poco hice un programa de... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú sabes quién fue el autor de esa radionovela y después fue telenovela? Fue Félix B. Cañet, el mismo autor de Frutas del Caneí. Y el mismo autor de El ratoncito, Miguel, el ratoncito. Ese es Félix B. Cañet, el mismo autor de Frutas del Derecho de Nacer, que ha sido quizás de los éxitos más... Bueno, yo leí unas crónicas y yo no había nacido nadie de los que estamos incluyéndome. Pero el asunto es que en la CMQ de La Habana se transmitía El Derecho de Nacer y la gente no iba al cine. Y los cines estaban quebrando porque entonces la gente se quedaba oyendo la radionovela. Y entonces, ¿qué hicieron los dueños de los cines? Pues pusieron un intermedio en la película. Ahora viene El Derecho de Nacer y la gente oía. ¿Qué? Por la radio, por las cornetas del cine, escuchaba el capítulo de ese día del Derecho de Nacer y después arrancaba la segunda parte de la película. Entonces, es uno de los grandes éxitos y luego cuando lo hizo aquí, Luis Salazar en la radio y luego cuando lo hace, Raúl Amundaray en televisión, el célebre Albertico Limonta, que lo llevó a gloria dentro de la telenovela venezolana. Yo sí oí Martín Valiente, lo confieso. Martín Valiente, eso es en la radio. En la radio. En la radio. Yo, mi tía, también, para el cáncer, por Dios, mi tía, no me oíste esto. Ay, mató a la tía. Bueno, se le da la vida, larga vida. Mi tía Bella, sí, muy larga vida. Por eso, ella tiene como 90 años y la amo con locura. Y ella oía su Martín Valiente todas las mañanas. Y yo me quedaba mucho en su casa. Mucho, mucho, porque era, el transporte me dejaba. Yo no sé cuál era el rollo, pero yo me quedaba mucho, gracias a Dios, en su casa, que era maravilloso. Y el desayuno era con Martín Valiente. Y ella tenía una particularidad, que ella agarraba las arepas y no te las servía la arepa así, sino que... Te las echaba. Ella la rompía. Así. Le hacía como que... Y te entregaba una flor de arepa. Y esto, ¿cómo lo relleno? Además, me encanta. No, los espaturras. Los huevos rotos. Los espaturras, los espaturras. Quería que estaba muy caliente. Exacto, era para que le saliera el recuerdo lumito y todo aqueloría. Yo quiero, quiero una arepa así ya. Sí, además cocina como los dioses. Te tengo una visita pendiente, tía, de verdad. Tía, vamos. Me va a llevar gente. Pero llévalo a nosotros, nosotros somos miserables. Es una maravilla. Mira, ahora que hablabas de no ir al cine para quedarse escuchando la radio, cuando Gladys y yo, Gladys que cumplí años la semana pasada, Gladys y yo hacíamos el... Somos los mejores los Géminis. Yo cumplí hace dos semanas. Ah, ¿cuándo? Tú eres Géminis también. Yo cumplí el 18 de junio. Viste, pura gente bella. Mira. Es que somos maravillosos. No es porque estemos presentes, ¿no? Fíjate, cuando Gladys y yo hacíamos el noticiero, en aquel canal de televisión de noticias en el que ella y yo trabajamos, llegamos a competir en algún momento con las novelas, porque era un momento del país, un momento muy convulso. La verdad, era un momento muy intenso. Y bueno, el resumen del día lo presentamos a las nueve de la noche. Y logramos competir de tú a tú con los grandes canales, con sus telenovelas. Partiendo de aquel momento, con todo lo que hemos vivido en el país, en el mundo, con la pandemia, que no lo podemos obviar, ¿el futuro les preocupa, les ocupa? ¿Qué es el futuro para ustedes? Mira, yo vivo en el presente, mano. O sea, ni siquiera todas esas novelas las agradezco, todos esos trabajos anteriores los llevo dentro de mí. Están dentro de mí, son parte de mí, pero yo vivo en el presente. Yo no vivo para nada en el pasado. De hecho, ahora estoy mucho más enfocado hacia la dirección. Es verdad. Y es lo que me ocupa, ocupa la mayor parte de mi tiempo en este momento, los proyectos de cine. Que, por cierto, aprovecho y saludo a mi amada Gioia Lombardini, que ayer ganó premio Mejor Actriz de Reparto en el Festival del Cine Venezolano por su trabajo en mi cortometraje, en nuestro cortometraje, Ritorno. Y también al elenco, el casting de la película, también ganamos dos premios en el Festival del Cine Venezolano. Saluda a mi amiga, saluda a mi amiga. Maravillosa. O Mayra Abinadé. Y O Mayra Abinadé, por la torta, también ganó premio como actriz. Y además me alegra mucho. Yo estuve con O Mayra en ese cortometraje de Carlitos Novella, a quien felicito enormemente porque es muy bello ese corto también. ¿Quién eligió el Alcarabán? Yo. ¿Tú? ¿Por qué no lo cantamos? Sí, ¿quieres cantarlo? Aquí está. Bueno, está bien, lo haré. María Alejandra. María Alejandra, toma. Debedir en el conunco, el perico en el conunco, la totuma en el, no sé, corral. Corral, gracias. Y hasta el gallo se carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo se carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un animal carabán, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale allá, vaya pa' afuera porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que si no, que si tú, te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en sus maízales, tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, salita, que el Pedro se asuta si pasa algún alcarabán. Y esa noche la luna se puso bonita, que Pedro se asuta si pasa algún alcarabán. Ay, qué bella, qué bella. Pero esta canción es difícil de cantar. Para nosotros no, ¿verdad, Gerardo? No, eso no. Ustedes ensayaron, ustedes ensayaron. Tú sabes que de producción me llaman y me dicen, mira que el maestro va a tocar unas canciones. Yo quisiera que tú le dijeras alguna para ensayar. Le digo, no, se toca hasta la puerta final. ¿Qué está diciéndole yo que haga qué de qué? Bueno, vamos llegando al final. Estamos llegando al final. Ya, sí, momento de despedir. Oye, abran ese baúl. Ese baúl es un baúl que se ha venido llenando sencillamente con, primero cosas de producción, luego con cosas que han venido trayendo algunos de nuestros invitados. ¿Qué les llama la atención? Solamente, ¿qué les llama la atención de lo que hay allí? Hay de todo. Hay un plumero. ¿Quién fue el último a agarrar el plumero? No me acuerdo quién fue. ¿Alguien? La semana pasada o antepasada. Fue Víctor Moreno. Víctor Moreno, hijo. Lo importante es que él lo asaltó. De Pajuela. Fue en punto, Henry. Sí, sí. Fue en punto, Henry. ¿Esa moneda quién la trajo? Esta es una uña de guitarra. De guitarra. Ah, claro. Esa la trajo Horacio. La verde la trajo Horacio Blanco. ¿Sabes que me la paleo? Me la paleo. Ya quedó la cédula, ¿no? Me la paleo. Yo el cuatrico. Ah, mira. Y ese cuatrico lo tomó, que no fue el Víctor Moreno padre que tocó el cuadrito. Sí, es correcto. Ahí está. Tú, tú, ¿por qué no resumes ese cuento de quién es el padre? Si la guitarra es la madre del cuatro o el cuatro del padre. Aquí estábamos hablando de que se acaba de bautizar un libro sobre la historia de la guitarra en Venezuela. Y hay un capítulo que me dedicaron. Y entonces estábamos hablando de la guitarra. La gente cree que la guitarra es la mamá del cuatro, ¿no? Es al revés. El cuatro es el papá de la guitarra. Porque los primeros instrumentos de cuerdas pulsadas con los dedos fueron, el primero fue de cuatro cuerdas. Luego, en el siglo XVI, el siglo de oro español, Vicente Espinel le añade una quinta cuerda de la guitarra. Y luego, en el siglo XVII, se le añade la sexta cuerda de la guitarra. De tal manera que primero fue el cuatro, con una afinación, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero una afinación similar a la que utilizamos con el cuatro hoy en día. Pero, y luego aparecieron otras cuerdas, sumándosele a lo que hoy día es este maravilloso instrumento que desata tantas pasiones y que nos ha ayudado tanto. Como me decía mi hermano Raúl, hermano, llévese la guitarra que usted le ha rendido mucho. ¿Cuántas veces se ha casado usted a cuenta de guitarra? Hablando de su mella adición, mira lo que está sumando Henry Soto a nuestro baúl. Un troppo de madera, un troppo de madera, porque a mí se me quedó el mío. Un troppo de madera. No, ya va, es por acá. Lo traje particularmente porque hay algo que me parece que se ha perdido y es terrible, aunque las redes y todo aquello y los juegos interactivos son una maravilla. Se perdieron estas cosas. Yo jugué tanto trompo y metra. Trompo, perinola, metra. Y las metra, no traje metra porque no tenía, pero hubiese traído metra. Pero con esa punta habrás partido más de un trompo. Claro, claro. Este no lo usé nunca. Es un taladro. Oye, sí, hermano. Bueno, es que antes, esto no se debe hacer, pero uno jugaba y picabas el trompo que te bajaron. Sí, claro. Oye, gracias. Eso se llamaba espuela. Los jugadores del trompo, eso que eran las espuelas que podían romper. En mi época espuelas era otra cosa. Pero bueno, también se le llama. Hay muchas acepciones en el castellano. Lo dejo acá. Qué maravilla. Oye, hermano. Es un trompo. Pero espérate, yo tengo uno en el carro. Ahora lo traigo. No, no, no. El mío. Dinos qué. Sí, pues un dado. ¿Un? Pero un dado bien bonito. ¿Qué me has dado? Un dado. Un dado. Pero para dar. Claro, para darlo. Para dejar de gracia por esta visita. De verdad, gracias Henry. Agradecido, ¿eh? Gracias a usted. Qué maravilla. Miguel Delgado, qué rico. Qué buena manera de despertarse. Así cerramos con algo de tu guitarra, Miguel. Calle en mi pueblo cuando pasa un alcarabán. Se solta la muchacha por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá. Para allá para afuera porque no le gusta pelear. Que dice tú, que si yo, que si yo, que si tú. Te vieron que llevabas cabecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, carita. Que Pedro se asusta si pasa alguna carabana. Y esa noche la luna se puso bonita, carita. Que Pedro se asusta si pasa alguna carabana. Y los que no la sabemos, reventan al final. Muchísimas gracias. A la mano. A la mano. Improvisando. Disfrute conocimiento y cultura. Con Román Yosinski.